En donde estás lucecita de mi alma Que en ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa en que tú ya no me amas? Si estoy bien cierto que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo En lo presente María de la Luz En este mundo yo creo nadie sobra No ha de faltar quien me sepa querer Por la de buenas que Dios me hizo hombre No desgraciado como una mujer Adiós estrella, lucero, brillante Adiós espejo donde yo me vi Cuando acaricies a otro fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricies a otro fiel amante No le des besos como antes a mí ¡Con alma, con alma, con alma, muchachos!